El parque natural de las lagunas de Ruidera está formado por una serie de lagunas, 16 en total, a lo largo del río Guadiana Viejo. El parque ocupa una superficie de 4.000 hectáreas. Las lagunas están separadas entre sí por barreras formadas por toba calcárea, una piedra caliza de sedimentación. Cuando el agua desborda la barrera se forman cascadas y saltos de gran belleza. El parque de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y actividades al aire libre. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza. El parque natural de las lagunas de Ruidera se ha convertido en un entorno ideal para la práctica de deportes y saltos de gran belleza.